¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén muy bien amigos, son las 6 de la mañana Nos levantamos para ver una nueva aventura Así que, nada, acá andamos Estoy dormido gente, mil disculpas Bueno, acá con la mochilita derecha La vista de fondo Emprendemos una nueva aventura en Buenos Aires Así que nada, vamos a darle Bueno gente, estamos acá Hay mucho ruido, hay ruido, hay ruido No sé qué carajor hay Muy grande, muy grande, bien ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, un poco más tranquilo Les contamos que estamos acá en Autoclásica Conducto 33 Acá tranqui, vinimos a ver un par de autos Ayer era un rato Porque estábamos mal Entonces comprar algo como lo que vemos Acá, medio imposible Pero bueno Viendo, apreciando un poco Estamos acá con el abuelo Saluda para el canal Vamos a ir a buscar un par de señoras Disfrutando Autoclásica Y ahora vamos a A buscar un par de señoras, abuelo A ver un par de señoras agradables Para poder pasar el momento en Autoclásica ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Enfambiente Miro Pueblo Enfambiente Cualquier Enfambiente Enfambiente Tenemos un chico Tiene matrimonio Queso Cualquier No hay Cualquier No hay Yo Yo No hay Que bien abuelo Ahora vamos a tratar de salir Por lo de este viejito Muchos brasileros son El autobús Vamos a ir 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 Así que nada Un besazo Like y suscríbanse Los quiero mucho Y nos recontraremos En otro video Chau Gracias.